El pueblo argentino recibió un premio Oscar Tavares al mejor actor cuando se la daba de zurdo y votó a Macri. Y de todos modos hay varias bandas uruguayas que siguen viviendo de letras mías, así que me parece bastante merecido el premio Oscar Tavares para cierta porción del pueblo argentino que son zurdos que votan derechas. Y también hay que tener en cuenta que no sé si ahora están tan contentos de lo que votaron.